Quería contarles este gran avance que tuvimos la última semana realizando la firma de una escritura conectando al sector financiero y al sector constructor. En este caso hemos venido trabajando cerca de un año en apoyar la transformación de las notarías y es aquí donde surge la iniciativa Tramity, que es un proyecto que se ha convertido en una compañía que tiene el objetivo de transformar el ecosistema inmobiliario. En este sentido lanzamos lo que se conoce como notaría digital y aquí hemos logrado realizar de la mano de unos notarios visionarios la transformación de los trámites presenciales a trámites no presenciales. Con esto estamos dando un salto para utilizar la biometría presencial como registro por primera y única vez para después realizar trámites desde la casa con una plataforma amigable basada en la tecnología lanzada el año pasado por Olimpia llamada Mi Firma y con esto podrán todos los colombianos firmar trámites, escrituras, matrimonios, autenticaciones desde la comodidad de su casa. Los retos más importantes que hemos tenido son dos, primero la armonización de los elementos jurídicos con los elementos tecnológicos y segundo los retos culturales en donde las personas empiecen a confiar en estas tecnologías para realizar sus trámites no presenciales. En el primer punto la supernotariado desarrolló un anexo técnico muy completo en el cual se explica cómo de llevar al mundo digital los trámites que se realizaban en una notaría. Como segunda medida viene una etapa cultural y de transformación del mindset de los ciudadanos en donde estamos trabajando para que se genere una confianza y una credibilidad en los servicios de manera no presencial para que todos los ciudadanos puedan aprovechar las tecnologías que hoy están vigentes. Para el notariado colombiano y especialmente para el país, las constructoras y todo el mundo del ecosistema inmobiliario es un hito histórico. Se realiza la escritura pública no presencial inmaterialmente que nace desde su origen como una escritura de compraventa con hipoteca entre una constructora AE de construcciones, el banco de vivienda, el usuario adquirente o comprador, la constitución de un patrimonio de familia e indudablemente la garantía hipotecaria que va a tener el banco. Es una escritura pública que configura el documento público electrónico notarial. En el proceso de escrituración que realicé el día de hoy en forma digital con la notaría de 16 resaltó puntos importantes. Fue fácil, fue rápido y se hizo de una manera sencilla. Acortó nuestro tiempo y salimos todos muy felices.